Muchas gracias por acompañarme en este juego de música, de diversión, de buenas intenciones, en honor al amor y al arte. Para mí es un privilegio poder estar aquí presentándoles este sueño musical, reviviendo canciones que fueron cuando yo era un niño algo muy importante en mi vida porque me alentaron a ser lo que soy, un cantante. ¡Gracias! Volaré Volaré Cantaré Azul, pintado de azul, feliz en este cielo azul, azul pintado de azul, feliz en este cielo azul. Y volando, volando, feliz me encuentro más alto, más alto que el sol y la tierra más chica si hacía de un raro color. Mas un ángel del cielo cantaba esta dulce canción. Volaré 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 Cantaré Azul, pintado de azul, feliz en este cielo azul Azul, pintado de azul, feliz en este cielo azul Pienso que un sueño como este no vuelve jamás Y me he pintado la cara y las manos de azul Y de repente me he visto atrapado en el viento Y he comenzado a volar en el cielo infinito Falare, cantare Azul, pintado de azul, feliz en este cielo azul Azul, pintado de azul, feliz en este cielo azul ¡Muchas gracias!